Otra parada y tapada con el jacuzzo, ¿no? Una parada técnica. Es que no está el agua, nada, nada de fría. Nada, nada, nada. ¡Aquí está frío! ¡Está listo! ¡Aquí está frío! ¡Eso es frío! ¡Eso es frío! ¡No se me ha pasado frío! ¡Aquí tiene nemun al bunu! ¡Gracias por ver el video!